Tremenda pelea entre Mbappé y Giroud en Francia, hasta Benzema salió embarrado. Francia es el gran favorito para ganar la Eurocopa, incluso los rivales ya lo vienen aceptando, que lucen como el equipo a vencer, pero sería una lástima que de pronto todo se derrumbara al interior. Este fin de semana inician las acciones de la Euro y la selección gala ya se está enfrentando a su primer obstáculo, justo en el vestidor, pues ha recibido un duro golpe después de una pelea interna protagonizada por Oliver Giroud y Kylian Mbappé, la cual ha puesto incómodas las cosas en los franceses. Todo se desató después del juego de preparación en donde la selección gala se impuso Bulgaria, teniendo como figura Giroud, quien anotó un doblete. Sin embargo, en la conferencia de prensa posterior al partido salió venenoso y soltó unas fuertes declaraciones contra Mbappé, pues no le gustó que no le pasara el balón. No, no es la primera vez que Oliver se queja públicamente de que en la selección de Deschamps a veces simplemente sus compañeros no lo buscan, pero esta vez ya lució enfadado. Aunque primero agradeció a sus compañeros Pavard y Ben Yerder, quienes le pusieron las asistencias para su doblete, pero con quien no fue nada amable fue con la figura del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. En la conferencia el delanteo del Chelsea dijo que pudo anotar al menos otro gol, pero Mbappé no se la pasó, además que siente que pudieron tener un marcador más holgado y ahí nuevamente le tiró el dardo al Donatello Parisino, pues señaló que tuvo fallas claras ante la portería rival. Con información del equipo comentan que Giroud encendió la mecha y las cosas se han puesto de verdad tensas. Mbappé no se tomó para nada bien las declaraciones de Giroud y tenía la firme intención de dar una conferencia para reventar contra Olivier y contestarle lo que él se tomó como un insulto directo a su persona. Y cuando las cosas estaban por salirse de control, tuvo que ser el propio entrenador francés Didier Deschamps quien salió a intentar apagar un poco el fuego y lo primero que hizo fue detener a Mbappé y pedirle que no diera esa conferencia que habría provocado que las cosas se salieran de control. Y aunque con esto quieren calmar las aguas de cara al debut de Francia contra Alemania en la Euro, la realidad es que Mbappé está bastante molesto y el propio Lekip informó que las cosas pudieron ser más graves de lo que se han enterado todos e incluso estuvo a punto de llegar a lo físico. Sin embargo, entre compañeros han intentado cerrar filas y que los dos se calmen. Pero atención, gambeteros, que hay un tercero en discordia y ese es Karim Benzema, a quien como sin querer queriendo ya lo metieron al baile del pleito. Y es que Giroud se quejó de que Mbappé siempre busca asistir a Karim y a él siempre lo ignora, algo que no le ha caído para nada bien, pues se siente menospreciado. Además que comentó que le desespera ver a Mbappé queriendo driblar y quitarse rivales en lugar de darle la pelota, cosa que no pasa cuando Benzema está en la cancha. Pues ahí sí, Kylian juega sencillito. ¿Y saben qué es lo más preocupante para Francia? Que todo parece indicar que van a tener que aguantar a los dos, porque Benzema no está al 100% y podría no estar para el debut francés el próximo martes. Esto obligaría a que Giroud saliera como titular y tendrían que tragarse ambos el orgullo y sus problemas personales por el bien del azul, blanco y rojo. Ya veremos hasta dónde llega esta situación. Eso sí, el seleccionador ya habló respecto a ambos jugadores y dijo que es cuestión de entendimiento en la cancha. ¿Ustedes creen que con esto Francia se ve afectada en sus aspiraciones de ganar la Euro? Si, ¿no?